Muchas prácticas con ella, con su manager, el juez Luthorpe Juárez, y Yuri estaba contratada para estar con nosotros. Yuri tenía múltiples compromisos, esta obra tenía que comprometerse Yuri más de tres meses, como lo están haciendo Carlos, Calinda y Fela, y desgraciadamente no pudimos cuadrar las agendas, Yuri empezó a ensayar, no hubo nada en otro mundo, simplemente las agendas desgraciadamente no se pudieron contenir, Yuri estaba más que puesta, todo estaba super cerrado, y bueno, desgraciadamente se tuvo que tomar una decisión, en estos momentos tenemos una sorpresa. Oye, entonces, no hay nada malo, no hay, jamás, Carlos Rivera es un caballero, jamás diría quién estaría en la obra o quién no estaría en la obra, él amablemente fue el que pidió compartir fotografías con todo el elenco a Instagram. Para que no haya nada, mi güera, aquí está la prensa escuchándote. Ay, qué bueno, muy buenas tardes a todos, gracias, Carlos Guido, con la gente queriendo aclarar, a veces hay libros que se bajan de, de todo este, y bueno, primero que todo, quiero decir que en algún momento, Carlos, como se había dicho, que había dicho que si yo estaba en la obra, él no estaba, que yo tenía que entrarme en la obra, ¿no? O sea, no sé quién inventó eso, definitivamente conocer, porque uno de los grandes mexicanos y yo lo queremos mucho, somos compañeros, hemos hecho muchas cosas, y seguimos haciendo muchas cosas juntos, como amigos, como compañeros, y la propuesta de homenaje, hace 12 horas estuvimos grabando la máscara, grabando de hacer este real en fin, y definitivamente fueron los dos personajes que no nos queremos, o no somos tantos, definitivamente ni yo estuviera en la máscara ni estuviéramos haciendo cosas juntos, es totalmente falso, o tal vez es malo, porque de dónde sacaban esas cosas, cuando sus educados habían pedido a la, a la, a la, a la la, a la, a la producción, de que me sacaran en absoluto, yo realmente salí de, 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 de el gran proyecto, que todavía sigo desdiciando, se lo que sepa, porque, como ustedes saben, tengo disautonomía, que le hablan por el gobierno, y es una figura muy fuerte, y me requerían, me requerían, para ensayar ya hace una semana sobra, obviamente estoy pasando la historia de hoy a 80%, muy bien, ya hasta aquí, 100%, a veces 20%, y me requerían de, 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 de 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 y muchos mareos, y una energía que no, que no tengo rendimiento para hacer la obra en este momento. Entonces, realmente yo fui la que decidí a Alejandro Pou, y le agradezco muchísimo a él y a toda su producción, que hayan puesto sus ojos en mí, y que me hayan invitado a hacer el proyecto. Ando más adelante, que Dios lo permita al mareo, ahora no lo puedo hacer, porque hizo dos días, uno o dos meses ya estaré muy bien, gracias a Dios, pero en este momento no lo puedo hacer. Así que, este chile lo hablamos únicamente a todos mis amigos y compañeros de la empresa, quítenselo de la cabeza. Carlos y yo nos tenemos un gran cariño, una gran amistad, seguimos trabajando juntos, estamos en esta empresa que nos representan, por lo tanto, a nuestros caballeros no nos dejarían hacer este tipo de golpe de interés, en España yo me voy y está ellos, ya no, en absoluto los amamos, los tenemos los resultados con amigos, compañeros. Así que, rendimiento totalmente en este momento, todo lo que has dicho de Carlos, referencia a mis personas, Carlos es así, es un resultado, compañero, es una gran persona, es un hombre que ha venido desde abajo a luchar, con la cruz de su trabajo, por así, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, y da mucho gusto quien se está ahora en la obra, porque sé que lo van a hacer, que se tendrá a ser un éxito absoluto desde esta obra. Y bueno, los tíos, yo son producidos, a lo mejor no tenía que estar yo, tenía que estar Mijela, gracias a mis canciones, espectaculares, que es una tremenda hermana, tremenda mía, y una tremenda artista, Talipa y Carlos Llewell, y que les deseo mucho suerte a ustedes, y por favor, quítense eso de la cabeza, es lo absoluto. Eso no va a ser. Gracias, mi güera, te amo, con un beso, hombre, muchas gracias. Gracias a ti, papito, suerte, gracias. Vaya, amor, un pecado, se les quede, bye, bye.